Cuando se quita uno la camiseta y dicen que uno con esta silueta que tiene uno tan bailar que se le sale uno el marero con los 37 años de ruedas que tiene y dicen que es que uno inspira morbo, que morbo va a ver ahí no, ahí lo que necesita es refrescarse para que le dé la ropa así le gusta verlo que se espeluje para la bala de Dios alabaría al señor en todo tiempo y su alabanza su alabanza estará de continuo en mi boca y lo alabarás con qué con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas tiene que estar en un caso con ustedes la bandola PANTO PROTO PANTO PROTO PANTO PROTO ¡No morirán! ¡No morirán! ¡No morirán! ¡Para lo que espera de Dios! ¡La gloria tendrá! ¡Entendidos caerán dentro del pueblo! ¡No morirán! 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 a la pia por ser del espíritu de mar. Cortarás las alas de la muerte, meterás la paz y cerrarles de merengue, el abuso y el temor se va a dominar. Que no sabe pura y ni malo restaura, que si caes con tu mano no le vayas. ¡Vamos a olvidar! ¡No! 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 ¡Y! ¡No! ¡No! ¡A es que es que es que es que eso no vayas! No te muro, no te muro, no te muro, no te muro. y 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